Escucha y la copian, y está mal, está mal. Y la verdad, no tengo nada de la Contra Soledad. Lo voy a decir acá, no tengo nada de la Contra Soledad. Es una chica que tuvo un gran éxito, por suerte se puede decir, porque los chicos empezaron a darle pelota un poco a esta música. Pero ella canta a la Chacarera muy mal. Y la verdad... Yo hace un ejercicio que es un poco largo, donde, por ahí lo podríamos hacer, donde empezamos con la Vidal, ¿no es cierto? Después se va metiendo la Zamba y termina en la Chacarera. Podríamos intentarlo. Pero tendríamos que dividirlo. Los mismos grupos como estábamos hoy. Entonces, el primer grupo que andaba por ahí, ese, ese, con las manos así. Lento. Eso va a ser ahí. Entonces, el otro, con las manos así. Así es finita la punta de los dedos. Y yo voy a la que la de los dedos. Y yo voy a la que la de los dedos. lo que se va a hacer. Y yo voy a la que coge. Y yo voy a la que la de los dedos. Lo que va a hacer. Entonces, el otro.